Todos los días queremos a Alejo, pero los jueves más, porque nos orienta a la hora de elegir las películas que vamos a ir a ver, Alejo. Muchas gracias, vení los jueves. Muchas gracias, hay gente que me quiere los jueves. Yo jueves solo no. Todos los días. Los domingos tomamos descanso. El domingo me tomo un franco. Está muy bien, está muy bien. Vamos a hablar entonces de los estrenos, esos que hacen que alguna gente, espero que usted no, usted que está en su casa, que me quiera todos los días, me quiera los jueves. Bueno, vamos a comenzar con los tres estrenos nacionales. Hoy estoy con un día falto de cariño. Con los tres estrenos argentinos. El primero de ellos se llama El Etnógrafo, un documental tan particular como su protagonista, porque centra la acción en él, en John. John Palmer es un antropólogo que llegó de Oxford para hacer su tesis en 1974, directo al Chaco para conocer a los huichis. Y después de un par de viajes, idas y vueltas, sí, se quedó. Y se quedó todavía hoy, vive ahí. Se casó con Tohueya y lo que estás viendo son sus cinco hijos. Sí, un intercambio cultural increíble, donde se habla en huichis, en castellano, en inglés y donde se conoce una cultura bien desde adentro. La verdad, un documental muy interesante. En segundo lugar, Topos. Una película que tiene que ver con un drama y con una ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es un mundo donde los desclasados están aislados y viviendo en el submundo, en el subsuelo, obligados a vivir arrastrándose como topos. Pero uno de ellos decide intercambiar lugares, secuestrar a alguien de la superficie y tomar su lugar. ¿Qué pasa con este topo una vez que se le abre un mundo distinto? Una película llena de exageraciones. En algún punto me saturaron y empezaron a competir contra la historia en sí. Y para el final, la cola que marca el debut de Enrique Liporache. No solamente dirige, sino que también tiene un pequeño lugar en esta película que protagoniza a Alejandro Aguada como Félix Cayetano. Él nació un 7 de agosto precisamente en la cola para ir a ver al patrono del trabajo, a San Cayetano. Muchos años más tarde, él es un colero. Sí, subsiste haciendo la cola para alegrarle, para achicarle trámites a la gente. Esa es su subsistencia. Una vida llena, pero llena de privaciones, pero que él lleva con optimismo mientras que sueña alguna vez poder ir a París para ver a su hija. Además de las frustraciones que tiene Alejandro Aguada en la película, diría que es una película con muy buenas intenciones, con un resultado que por momentos aburre. Estos son los tres estrenos argentinos. Quédate con nosotros en un ratito. Vamos con los tres estrenos internacionales.